Manifestaciones pacíficas durante el día y violentas durante la noche son el resultado de un encuentro entre la policía de Kenosha, Wisconsin y Jacob Blake Jr. de 29 años, quien recibió por lo menos siete disparos en la espalda mientras intentaba acceder a su vehículo en el que estaban tres de sus seis hijos. Si Jacob supiera lo que está pasando en lo que respecta a la violencia y la destrucción, estaría muy disgustado. Las autoridades han pedido a la comunidad que espere a que se lleve a cabo la investigación del Departamento de Justicia de Wisconsin. Sin embargo, el video del incidente ha encandecido los ánimos en las calles donde, según reportes de medios locales, un hombre blanco con un rifle arremetió contra los manifestantes durante la última noche de protestas. Mientras tanto, Blake sigue hospitalizado, según su abogado, Benjamin Crump. El diagnóstico médico en este momento es que está paralizado y debido a que esas balas le cortaron la médula espinal y destrozaron algunas de sus vértebras, se necesitará un milagro. Se necesitará un milagro para que Jacob Blake Jr. vuelva a caminar. La familia Blake decidió presentar una demanda civil mientras el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró estado de emergencia y autorizó la presencia de hasta 250 miembros de la Guardia Nacional en las calles de Wisconsin. Celia Mendoza, Voz de América.